Yo también la pasé mal, también estuve bajo ese flagelo. Gracias a Dios y la Virgen, en la obra del buen samaritano, me pude recuperar. Y bueno, como te dije, después tomé la decisión de seguir ayudando a los jóvenes. Estuve ayudando en la casita que abrió la Basílica de Guadalupe. Y ahora estoy colaborando en la casa de Juan Diego. ¿Qué consumías? ¿Cuánto tiempo estuviste consumiendo? ¿Desde cuándo empezaste? Sí, droga, droga. Cocaína, marihuana. Igual no quiero entrar en muchos detalles de eso, eso ya es algo personal, pero... ¿A quién empezaste? A los 25 años, estuve consumiendo hasta los 27. Después tomé la decisión de recuperarme y bueno. ¿Cómo fue ese momento, claro? ¿Cuándo tomaste la decisión? Y cuando toqué fondo, cuando dije basta, ya mi vida no era vida. Estaba viviendo mal, como un perro, como quien dice. Y bueno, decidí hacer algo por mí. De la mano de Dios salí adelante. Todos te advierten, todos te dicen algo, pero nadie sabe cómo tratar esto. Es algo que a los padres y a todos se les va de la mano, no saben cómo hacer. Yo tengo seis hijos y cinco que están en el consumo de drogas. Uno de mis hijos tocó fondo solo, gracias a la ayuda de un buen amigo, Marcelo Seandra. Está haciendo una caminata en Fazenda, en Dianfunes. Y a los nueve meses lo trasladan a Morrinson, que también está en Córdoba. Está alojado ahí por su voluntad. Ellos tienen aire libre, están dispuestos a salir cuando quieran, nadie los tiene atados. Están contenidos con la iglesia, están contenidos con gente que los apoya, los acompaña. Hoy en día es un chico que volvió a nacer, después de estar mucho tiempo en la calle. Un chico rebelde, un chico muy caprichoso, que quería hacer solamente lo que él quería. Hoy él nos puede dar charlas a nosotros los padres. Llegar y que nos atienda, que nos sirva un mate calentito. Se sufre mucho, pero también se entiende el sufrimiento de ellos. Nosotros, bueno, como familiares, en el caso como novia, también van los hermanos, los tíos, todos los que necesiten, asistimos a este grupo, el grupo Esperanza Viva. Y bueno, más que nada dejar el mensaje de que el que necesita ayuda, que lo pida, que puedan comunicarlo. Ese es el tema de la adicción. Adicción significa no hablar, no decir. Entonces, el mensaje es que puedan pedir ayuda, tanto sea la mamá o la persona que está con este problema. Gracias a Dios ellos pudieron pedir ayuda, pero no todos lo hacen.